Como Clara Inés, López Armiento, de 44 años, fue identificada a la mujer hallada sin vida la mañana de este lunes en una trocha en la vía Valledupar-La Paz. Y es que la mujer fue encontrada alrededor de las 7 de la mañana de este lunes por una persona que pasaba por la trocha conocida como Marielena, en donde yacía sin vida la fémina de 44 años, quien hasta ese momento estaba sin identificar. Horas después, el Instituto de Medicina Legal Sede Valledupar confirmó la identidad de esta persona luego de labores forenses, manifestando que López Armiento había sido asesinada con objeto contundente. Entre tantos familiares de la víctima mortal argumentaron que Clara Inés López Armiento se encontraba departiendo con ellos la noche del domingo en un establecimiento comercial. Ya el lunes por la mañana, una persona quien vivía con López Armiento se extrañó que no llegara a dormir, por lo que alertó a sus familiares quienes en su angustia se trasladaron hasta Medicina Legal en donde les confirmaron que se trataba de su ser querido. A raíz de esta situación, autoridades de policía judicial adelantaron una investigación para dar con la captura de los responsables de este crimen y a su vez establecer si el homicidio se produjo allí o en otro sitio de la ciudad. En lo que va corrido del año, tres mujeres han sido asesinadas en la capital del César. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!